El secretario de Gobierno José Aarón Pérez Carro encabezó junto con el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Joaquín Jiménez Cueto, comandante de la XXIII Zona Militar, la ceremonia del Día del Ejército Mexicano. En el Domo Blanco del Centro Expositor, Pérez Carro ratificó la determinación del Gobierno del Estado para colaborar decididamente con el Ejército en las acciones de protección a los tlaxcaltecas y sus familias, al tiempo de resaltar que el trabajo conjunto entre autoridades es la mejor alternativa para responder a las expectativas de la ciudadanía. A nombre de la administración que encabeza el gobernador Marco Mena, reconocemos la responsabilidad y el compromiso de los miembros del Ejército Mexicano, que indudablemente salvaguardan permanentemente la soberanía nacional. Hoy ratificamos la determinación del Gobierno del Estado de Tlaxcala para colaborar decididamente con el Ejército Mexicano para proteger a los tlaxcaltecas y a sus familias. José Arón Pérez Carro refirió que la administración estatal continuará trabajando por la ruta de la certeza y legalidad para mantener los índices de crecimiento que presenta la economía local, pues de acuerdo con datos del Inegi, en el último trimestre de 2019, el Estado registró un repunte del 14.2%, que es el mejor resultado en los últimos 15 años y el más alto en el contexto nacional. Al cierre del tercer trimestre del año 2019, la economía tlaxcalteca repuntó afortunadamente a una tasa anual del 14.2%, el mejor resultado en más de 15 años para nuestra entidad, la más alta en todo el contexto nacional. Es de absoluto interés para el Gobierno continuar por la ruta de la certeza, de la legalidad y la seguridad. En su oportunidad, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, José Joaquín Jiménez Cueto, comandante de la XXIII Zona Militar, apuntó que, a 107 años de creación del Ejército Mexicano, la institución está integrada por hombres y mujeres que, en el desarrollo de su labor diaria, se apegan a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, además de ser respetuosos de las funciones de los poderes del Estado. Hoy en día, y con más de un siglo de servicio leal a la patria, formamos parte de esta noble y valerosa institución militar, surgida del pueblo, identificada con sus aspiraciones y dedicada a servirle con honor y disciplina. Cabe señalar que, como parte de la conmemoración, miembros de la milicia realizaron una representación escénica del poema Yo también fui militar. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Gracias. Gracias.